Hola Juan Campos Para la Merced, Villa Progreso, Santana, Tichanaki, Satipon, Oxabamba, Llanos de la Insulina Si se marchó, si en un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, si en un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El agua va, es el lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayá, es el lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Para ti Mocito mío Música Música Si se marchó, si en un adiós, que se vaya, que se vaya Música Si se marchó, si en un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El agua va, es el lugar, solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Llamo aquí, miro allá, sin que nadie me conteste